Pick número 2 del sorteo de Novato 2012, Vinicio, José Vinicio. ¿Qué tal? Bienvenido a los campos de entrenamiento de los Leones. Muchas gracias, gracias. Nada tengo para decirle que vinimos a ponernos ready desde el principio, porque tenemos un tiempecito ya descansando y nada, traemos todo para esta temporada. Cuéntanos de las expectativas. Ya Boston por fin te dio luz verde para que juegue hasta donde puedas llegar con el conjunto. Bueno, eso era lo que estábamos esperando. Después de una buena temporada, el chance aquí hay que aprovecharlo. Te vimos jugar poco en la temporada de verano en Estados Unidos. Había problemas de lesión, tú has tenido problemas en los últimos años. Hablamos de eso, pero encima de todo, bateaste por cerca de 2.80 y hiciste un muy buen trabajo. Sí, sí, tuve una lesión de aproximadamente tres meses. Y cuando regresé ya faltaban dos meses de temporada y de ahí en adelante hice mi trabajo. ¿Y ese ambiente que has encontrado con los muchachos? Cuéntanos de eso, cómo se ha llevado. Bueno, nueve experiencias, porque nunca había entrado al entrenamiento de temprano. Nueve experiencias y estábamos enseñando lo que uno tiene. Pues bienvenido, era José Vinicio, el pick número 12, el sorteo de novatos. Te trataste del gol y Polanco en ese 2012 que ya se integra a los Leones del Escogido. Bueno, muchas gracias y nos veremos pronto si nos dan el chance. Estamos aquí.